De hecho es bastante famoso en algunos países, en Nueva York, por ejemplo hay una plaza de Hamasho, en Dinamarca, también hay calles que se llaman Hamasho, en muchos países y de hecho cuando estuvimos grabando en Sudáfrica había mucha gente que le sonaba y le conocía, con lo cual sí en el mundo es bastante conocido de alguna manera, pero sí más famoso en Suecia. Me esforcé mucho para que este superhéroe fuera un ser humano y también para encontrar este silencio que todos reconocemos, para ver sus pensamientos también, su anhelo de otra vida con una pareja, la versión privada de ese hombre de Estado, eso es lo que yo quería investigar. Porque si no se podría haber hecho un documental. Para nosotros era importante encontrar también esa soledad comparada con el personaje que estaba en ese momento, en el centro del mundo, en el ojo del huracán, con todos los conflictos, en la asamblea general, con los discursos. O sea, desde el punto de vista dialéctico era muy importante también saber encontrar la soledad en su apartamento, en contraposición con todo el circo que le rodeaba. O sea, desde el punto de vista dialéctico era muy importante en su apartamento, en el centro del mundo, 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 en el centro del mundo.